Fue necesaria la intervención del alcalde Héctor López Santillana, quien está a punto de pedir licencia, probablemente ya no quiere más dolores de cabeza en su administración, y se hizo necesario que interviniera ante el Consejo de Zapal, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, para que se tomara la decisión de investigar, además con la instrucción precisa de que sea hasta las últimas consecuencias, la existencia de una posible toma clandestina en la que se habrían distraído, pues, pues, centenares de miles, quizás, de metros cúbicos de agua, destinados a un fraccionamiento de lujo en la ciudad de León, en el norte de León, Gran Jardín. Alfonsina Ávila ha estado persiguiendo este tema desde hace, pues, varios días, semanas casi, finalmente, ante una cerrazón total del Sistema de Agua Potable para informar el asunto de Tonó, pues, donde menos se esperaba en la presidencia municipal, en una rueda de prensa con el alcalde el día de ayer, Alfonsina. Sí, así es, como bien comentas, después de que se abordó este tema con el alcalde, él tuvo que reconocer que sí, pues, realizaron una reunión donde sí interviene el órgano de control interno y también, pues, la propia Contraloría, en donde sí da vistos de que personal del Sistema Operador de Agua, pues, está involucrado en esta toma clandestina. En la operación, en primerísimo lugar, pero luego en el encubrimiento, que me parece más delicado. Pero, digamos que ningún organismo, sobre todo que preste servicios como este, esté exento de que haya malos funcionarios y cometen irregularidades. Pero que los altos mandos se percaten y en lugar de actuar de inmediato, den paso a esta política de dimes, diretes, encubrimientos, juntos a puerta cerrada, para tomar una decisión que no se convierte en un escándalo público, me parece lamentable. Porque a esto llegaron los consejos independientes y de ciudadanos a los órganos, a supervisar que actuarán bien. Y ahora resulta que están peor que los políticos, Alfonsina. Así es. Justamente, los consejos de ciudadanos están integrados por su mayoría por empresarios, los cuales, pues, se ha documentado a través de distintos reportajes que hemos realizado aquí en Zona Franca, que, pues, de alguna forma se vuelven proveedores o que tienen ciertos beneficios en estos cargos directivos. O intereses, como es el caso de Leonardo Lino. Así es. Es el caso de Leonardo Lino, el caso de Pedro González, el propio caso de, también, Juan Antonio Guzmán Acosta. Y seguramente habrá otros consejeros que no hemos revisado puntualmente, pero que están en esta situación. En el caso particular de Leonardo Lino, habría que recordar que en el anterior consejo, él fungió como miembro del Consejo Directivo de Zapal, había sido tesorero, pero, pues, Leonardo Lino se caracteriza por tener una relación muy estrecha con ciertas inmobiliarias. Él mismo es inmobiliario, ¿no? Incluso él, pues, tiene una inmobiliaria que es grupo gigante y está relacionada con este grupo inmobiliario que se llama Innova. Entonces, la toma clandestina, pues, deja ver que, pues, sí hay un conflicto ahí de intereses para cubrir esta pérdida del recurso líquido. Probablemente aquí es donde ocurre el tema, digo, y estamos especulando porque no sabemos mayor cosa, porque Leonardo Lino no ha dado la cara, ahora, o con la justificación de que se encuentra de vacaciones, probablemente es donde ocurre este intento de encubrimiento en el hecho de que estaba afectando, pues, a alguien cercano a él, que ha sido su socio, su patrón, del que ha sido colaborador, que es el empresario dueño de Innova, Guillermo Velasco. Así es. Justo en ese marco es cuando el Consejo, desde hace casi un mes, teníamos reportes de que se tenía una toma clandestina en la zona. Tratamos de documentarlo. Incluso pedimos una entrevista con el director antes de que saliera de vacaciones. Este tema, pues, estalla. No, no la dio. Estalla justo cuando él toma este periodo vacacional. Hay una reunión importante entre algunos directivos del Consejo de Zapal y miembros del ayuntamiento, entre ellos Luis Ernesto Ayala, quien, pues, podría ser el alcalde interino y... No quiere este cadáver en el clóset, probablemente, ¿no? Así es. Es algo que definitivamente, pues, le podría, pues, estallar. Y también está presente en esta reunión Felipe de Jesús López Gómez, quien se desempeña como secretario del ayuntamiento, personal de Zapal y personal de la Contraloría Interna. Yo te diría, bueno, ¿cómo es la mecánica? ¿Qué hemos detectado? Todo esto no es oficial. Zapal no ha dado una explicación puntual. El tema es que técnicos que conocen de la situación nos han explicado que Gran Jardín, el profesionamiento Gran Jardín, ubicado al norte de León, que todo el mundo conoce, que ha crecido exponencialmente y ha desarrollado muchas nuevas secciones, compra el agua a Zapal en bloque. No hay cuentas individualizadas en una parte de este desarrollo, en otras partes sí. Al comprar el agua en bloque, ellos a su vez la distribuyen a los colonos, la facturan a sus colonos. Este es el agua donde ha habido una inconsistencia entre lo que consume el fraccionamiento y lo que le factura Zapal. Técnicos de Zapal detectan esta situación, aún no sabemos bien la mecánica de los hechos, tendría que ser explicada en esta investigación que se ordena de parte del alcalde Héctor López Santillana, pero se calcula que se han dejado de facturar volúmenes de agua que podrían importar entre 3,5 y 5 millones de pesos. El diario me maneja 5 millones de pesos, nosotros tenemos el dato de 4 millones de pesos. Bueno, esto tendría que salir en una investigación para determinar con exactitud de qué se trata, quién va a pagar esta agua, quién cometió un delito al estarse robando el agua, si hay complicidades al interior de Zapal, si la empresa tiene algo que ver, si lo promovió de alguna manera, si lo toleró de alguna manera, porque eso también implica sanciones para un desarrollador inmobiliario. No se puede hacer esto, hacer un jugoso negocio, vendiendo terrenos y al mismo tiempo robarse el agua de León. Cuando hay en esta ciudad colonias que no reciben agua, que tienen tomas colectivas o que compran agua muy cara de pipa, Alfonsina. Sí, así es, como bien lo comentas, destaca esta contrariedad, mientras este fraccionamiento que es de lujo paga por agua en bloques y con esta toma clandestina se denota un poco el poco aseo que tienen administrativo y también estas omisiones que todavía no se sabe si son dolosas por parte del sistema operador por este entramado de conflicto. Yo sospecho que sí, pero no lo podemos asegurar todavía. Por este entramado de conflicto de intereses de personas que trabajan en inmobiliarias y que a su vez forman parte del consejo directivo. Entonces, es algo que sí puntualmente tendría que revisar la Contraloría. Me parece un escándalo. Y los reportes de todas las inspecciones que se realizaron en esta zona. O sea, Héctor López Santillana llega a la Administración Municipal denunciando la corrupción del trienio de Bárbara Botello y del trienio León. Y resulta que en un lugar clave de la Administración, como es Zapal, le estallan dos conflictos. Uno de ellos es el de Pedro González, que se beneficia a sí mismo al presidente del Consejo de Zapal introduciendo un sistema de drenaje a un fraccionamiento donde él tiene numerosos lotes sin que pague un peso por ello, usando uso de un subsidio destinado a comunidades rurales. Y ahora el director de Zapal, Leonardo Lino, impulsado ahí por el propio Pedro González, resulta que encubre la investigación sobre esta toma clandestina, la oculta por no sabemos si semanas o meses, me parece que más bien son meses, porque este tema ya tenía por lo menos un par de meses. O años tal vez, o es algo que no sabemos. Años la toma clandestina, pero el encubrimiento tiene como meses, porque lo detectan y deciden no hacerlo público, no transparentarlo, no informar ni siquiera al alcalde, que se dice enterado hasta últimos momentos. Pues me parece demasiado, me parece demasiado para un alcalde que pretende reelegirse. Y que tiene como lema de la administración la transparencia y la honestidad. ¿Cómo es el lema? Gobierno honesto y transparente. Y de resultados, claro. Entonces, este problema pone en tela de juicio este lema que ha sido constante en la administración. Hay que decir que estamos esperando la aclaración de Zapal. No sé si habrá que esperar a que Leonardo Lino llegue de vacaciones. No sé si pueda dar la cara a Pedro González, si la pueda dar alguno de los consejeros, como Jesús Aguilera, que entiendo que preside la comisión que supervise este tipo de cosas, la eficiencia en la distribución del agua. O alguna persona de otro nivel tenga que salir a explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que están investigando. O incluso la Contraloría, la de Zapal y la municipal, aquí estamos abiertos a cualquier tipo de planteamiento para tener más información, arrojar más luz sobre esto, que ya no puede ser ocultado después de que fue abordado directamente con el alcalde y que le instruyó una investigación profunda. Y cabe destacar que hay una serie de mecanismos a través de Zapal para ocultar este tipo de sanciones contra los integrantes que forman parte, o más bien del personal que integra Zapal. Hemos pedido a través de diferentes solicitudes de acceso a la información desde la investigación de Pedro González, el número de sanciones y procedimientos que ha prendido la Contraloría Interna a diferentes funcionarios que forman parte de la paramunicipal y el resultado de esta solicitud es una negativa constante. Entonces, hay un encubrimiento... La época más opaca de Zapal. Exacto, hay un encubrimiento constante desde distintas áreas de esta paramunicipal. Creo que para cerrar, Alfonso, podríamos considerar que esta ciudad está en un delicado asunto en el tema del agua. Ahora que se sabe que el zapotillo es un proyecto que se ha complicado, que se está pensando en planes B, que no tiene para cuándo resolverse ni la cortina de la presa, ni el acueducto, que han recibido decenas de millones de miles, decenas de centenares de millones de pesos, para ser exactos, y que debería cuidar el agua, empezar a pensar en temas como reciclar, como rehusar, para empezar a cobrar la que se gasta, porque quien se lleva el agua regalada no la cuida. Y pues este escándalo trasciende también en el momento del tema de las descargas de esta planta de desbaste. Hay una serie de conflictos entre empresarios inmobiliarios, entre empresarios curtidores que integran este consejo y de alguna forma se han visto beneficiados de estos mecanismos opacos que tiene la propia paramunicipal. Y también cabe destacar que Zapal está buscando sustituir a Avengoa como parte de esta, que es el concesionario del acueducto del proyecto. Si nos salen con estas capacidades y con esta ética que manejan, estaremos peor que con Avengoa, ¿no? Sí, es algo que también se debe de revisar y que tiene que considerar en su momento tanto el gobernador como el alcalde para promover a Zapal como una opción para que sustituya a Avengoa, ¿no? Hacear la casa que es Zapal. El peor momento de Zapal en mucho tiempo, con estos escándalos que sobre todo derivan de la falta de capacidad de gestión, de la incapacidad de gestión de sus directivos. En ningún caso han sabido cómo afrontar estos temas, reconocer que han cometido errores, tratar de enmendarlos. Está Pedro González contratando despachos a expensas del propio Zapal para salvar la cara de un asunto donde cometió un error personal, en el caso de los jacales. Esperemos que con Lino no ocurra lo mismo esta vez. Lo más sencillo del mundo sería cobrar el agua que se han venido robando en Gran Jardín y sancionar al fraccionamiento, ver si hay complicidades internas de otros funcionarios de niveles bajos, medios o altos y también tomar las medidas correspondientes. Así es. Pues es un tema que vamos a seguir de manera puntual durante las siguientes semanas. Vamos a buscar este seguimiento con el Contralor para ver qué medidas va a tomar la Contraloría, el titular Esteban Ramírez y pues seguir este procedimiento de revisión a esta toma clandestina. Y aunque nadie se acuerde y a todos se nos olvide, porque ellos mismos se encargan de esconderse debajo de la mesa, habría que recordar que Guanajuato cuenta con un sistema estatal anticorrupción. Así es. Que encabeza la académica Arminda Balbuena y que hasta el día de hoy brilla por su ausencia en todos estos temas. La estaremos buscando también para ver qué opina de lo que pasa aquí como de lo que pasa en otros temas. Alfonsín, ¿qué te parece? Así es. Gracias, Arnolda. Regresamos. Vamos a una pausa. .